¡Ahí va! Para el señor amigo, que es Rosario Serrano, que hace por venir. ¡Ahí va el señor Rosario! El 2 de junio nos va con Rosario. En la cancha del encuentro. ¡Ahí va el señor Rosario! ¡Ahí va el señor Rosario! ¡Ahí va el señor Rosario del Aguinense! De mi amor es, yo me voy y se ha sido Desde mañana o desde luego, si lo prefieres Que no me estoreme en mi puerta, que no me ruegue en mi hogar Así yo me indique los ojos de mis querés Ya no me voy, ven a saber y te confundé Si esto se escucha en la tierra, quiero disfrutar Aquí vemos la voz, cuando sea un latín De su belleza y corazón, no se descubre Se ha descansado para dejar, mirar la vida Luego la luna, para que no sea la flor Si vas a ser feliz, feliz como mi hija Ahora vivir con la voz de mi amor Si vas a ser feliz, feliz como mi hija Ahora vivir con la voz de mi amor Un golpe de mi amor Un golpe de mi amor y este punto de ida de la caza ahí está ahí está el honor de los apelotados el señor y el señor apelador y el amigo Roberto de Llanos y sigue vivo ahí va, está bien, está bien la más santa ahí va, sigue, 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 sigue ahí estamos en el día de la caza 25 de mayo y disfrutamos nuestra música autóctona regional el chaboneto con nosotros ahí estamos bailando ahí está la resolución ahí está a ver los rosarinos hay que bailar a ver, andando a la pinta, andando a la pinta león a la pinta, y about all the chicken a la pinta, y about all thelassen allá está a ver el mambo ¡Vaile, vaile, a ver el volcán! ¡Incansable el viejo cañero! ¡Vaile, salve, salve, salve! ¡A este gran ventre, que gran ventre de la noche! ¡Y se agujaba delante al casino! ¡Vaile, salve, salve! ¡Vaile, salve! ¡Vaile, salve! Bueno, luego vamos, de lo que viene que se viene para el nuevo pacto. Soltero y trabajador. ¿Cómo lo tiene que ser? ¡No diceme! Soy soltero trabajador. Va a darme enamoradizo. Y también soy muy castizo en cuestiones de gran amor. Con trabajo y con sudor, he logrado lo que te pongo. Pero hay algo que no ocurrió, que estar en tu corazón. Juanita, decir que sí, que mando sobrecargado, de tu corazón y carajo. Para darte mucho amor. No te va a pasar calor, ni en verano ni en invierno. Yo soy como el mundo viejo, maduro y debochado. Suelta- Para que baile el tronco, aprender algo. ¿Cómo podemos hacer? No te va a pasar a pasar a pasar. No te va a pasar 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 de la noche. Y también soy un castizo en cuestiones del amor Con trabajo, con su dolor, pero me amo lo que tengo Pero hay algo que no puedo, de la virtud de su dolor No me gusta decir que sí, que ando sobrecargando Tengo al corazón y mal, para que te escucho No te va a faltar calor, yo tengo un alchito lindo Te juro soy del madridón, soltero trabajador Alza boca y el taco, y el taco, y el taco Y el taco, y el taco, y el taco Y el taco Mira, 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 mira Mira, 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 mira Venga, mira, mira ¡Esa! ¡Esa! ¡Bueno! ¡Esa! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias por el aplauso para los Griegos, amigos! ¡Buenos noches! ¡Buenos amables! ¡Buenos amables! Seamos un par de días más que estamos en un breve descanso, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche especial, por ayudarnos su compañía, su cariño, su afecto y su baile también, ¿eh? Ese motivo especial con la que se expresa de su compañía, de su música de su música propia esa que expresan corporalmente cuando están bailando aquí frente a nosotros en cualquier escenario por ahí que nos toca estar presentes muchas gracias por su apoyo No hay un momento especial que recordamos cada tercer domingo de junio, ¿no? Así que vamos a recordar a aquellos hijos que ya no están con nosotros, aquellos que les dejaron la huella marcada en la vida y en el corazón. Y dice más o menos así, quiero que ustedes lo recuerden mentalmente, pero con el corazón, el alto de alguna forma en el cielo alguien nos estará mirando aquello que se fue y le diremos simplemente así, papá, papá mi padre mi viejo. Papá mi padre mi viejo, no importa cómo te nubes, lo importante es que te quiero. Me llevo a mí donde vayas recordando tus consejos y hasta todas tus anécdotas con cariño la comento. Junto a mi madre me diste la vida y los sentimientos y modelaste de chico mi infancia y mi crecimiento a llegar mi adolescencia y me enojé como sufriendo. Porque no entendí que era su nombre de canta y hueso, que era su nombre normal con virtudes y defectos y creí saberlo todo, papá, y no convertirme en reclos. Yo solo quería guiarme por el camino correcto. Y ahora, y ahora que tengo mis hijos no sabés, no lo entiendo. Y trato de inculcarle lo que me enseñaste, viejo. Amor, educación y sobre todo, y sobre todo lo entiendo. Papá me gustaría por lo menos un momento volver a ser un niñito para decirte te quiero. que me estés en tu brazo, que me des un beso tierno, el mismo que me he gritado para arruinar los sueños. Por eso, por eso te pido a él, si tiene en vivo, si tiene en vivo a su viejo, recuérdenlo, visítenlo, abrácelo, díganle mucho que quiero porque el día que se va, el día que se va es tarde para acordarse de eso. Y si tenés la desgracia que tu papá ya está muerto, seguro que la presente con mejora de pueblo. Y estará por vos velando contra Dios, junto a Dios, en el cielo. Por eso, por eso que no te olvido a vos, mi querido viejo, te tengo siempre conmigo y con tus queridos nietos, a los que a veces malcriabas como todos los pueblos. Gracias, papá, por darme la vida, por enseñarme a ser bueno. Gracias por tu sacrificio para brindarnos un techo. Gracias por ser un amigo. Gracias por darme tu aliento y ser, y ser simplemente mi padre. Eso a Dios, eso a Dios, te lo hablaré. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Muchas gracias. De corazón. ¡Seguimos! Vamos a seguir metido en paz. Y bueno, no podré olvidar el de amor. Mi corazón quedó destrozado el pueblo, me va a abandonar contente aquella noche en que le dijiste peor. Y tú que decías, ya dime que digas, pero no podías concretar lo nuestro poder que digas. ¡Gracias! Descronzaste mi alma, mi corazón, mi vida, y a pesar de eso no puedo olvidar, ya no sé que estén. ¡Gracias! que era solo, tristemente solo, y quise matarte, pero muy fuerte, pero no lo creeré. Yo estoy bien muerto, pero muerto a mí, con aquella herida que tuve, dejaste, nunca se va a dar. Yo estoy bien muerto, pero muerto a mí, con aquella herida que tuve, dejaste, nunca se va a dar. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. ¡Vamos a cantar el acento de los lentes de Nero! ¡La tierra del cauto de Huil! ¡Y el señor de Monteser! ¡Vamos a creer mejor! ¡Vamos, señoras y señales! ¡Y gracias por la imagen para la boca del sol! ¡Vamos! ¡Vamos! y el gobernador Caballero Digo mi mujer en el que me va a dar Perseguido por la fe y tu 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 y tu. A ver si cantamos todos los que no saben lo cantar. Perseguido por la suerte de mi destino y de acá oyéndote a nadie caer del pago de mis querés por la tristeza me llena huyó todo el corazón a decirte mi canción a Dios de una de las hermosas el corazón y 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 el corazón Mi última pensamiento te dedico a la partida. Te dedico a la partida, la que la llana sentía. Relatar el alma fuerte, adiós digo a tus mujeres. Y a tu recuerdo querido, repitiendo entre sus ríos. Adiós, ciudad de Brasil. Parece que nadie le va a la vida en esta noche. Y el Sabatía del arte, vamos a quebrir. ¡Viva! Y el Sabatía del arte, vamos a quebrir. Y el Sabatía del arte, vamos a quebrir. ¡Viva! 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 ¡Venga! ¡Eso! Y otra batida ahí como dice, ¡vámonos! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Venga! Si no te sirvo, mi vida, que no te importa lo que siento por vos, el último, y cerramos, y vamos a alcanzar un cacho junto a ustedes. Si no te sirvo ni siquiera para hacerte los mandados, si no querés que... no querés subirme malas medias ni engancharme los boxers. Mejor, agarro mi bolsito... ¡Dame mi ropa y me voy! ¡Venga! ¡Dame mi ropa y me voy! ¡Vrás...ve� se...veis...! No se falta que me venda Se acelerar o que me cuenta Era no en riesgo Si tu amor se ha terminado Yo sé lo que ha pasado Que me tiene soledad Yo te puse mi amor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!